Paramérica Morena Arriba, arriba, siempre arriba Tomaré cerveza y vino para olvidar Todos tus recuerdos que me hacen llorar Tomaré cerveza y vino para olvidar Todos tus recuerdos que me hacen llorar Tomaré porque sé que nunca volverás Tomaré porque sé que a mi lado no estarás Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi dolor Tomaré, tomaré para olvidarte amor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi dolor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi amor Tomaré, tomaré para olvidar todo mi amor ¡Uha! ¡Uha! ¡Y seguimos para ti! ¡Chame está aquí! ¡Chame para ti! No sé qué has hecho para conquistarme si yo prometí nunca más enamorarme No sé qué has hecho para conquistarme si yo prometí nunca más enamorarme He roto mi promesa de amor, he roto mi promesa de amor He roto mi promesa de amor, he roto mi promesa de amor He roto con una ilusión en el corazón Vivo enamorado, ilusionado, sigo enamorado, ilusionado por ti Sigo enamorado, ilusionado, sigo enamorado, enamorado de ti Tú y yo, tú y yo ¿te quedó? Los errores que yo cometí Que tanto daño me causaron Reconozco que quise sufrir Y ahora solo me queda dos Arrepentido me encuentro mi amor Eres la chica que he soñado Quisiera volver a empezar Y olvidar juntos lo pasado Y olvidar juntos lo pasado Y sigue, sigue, sigue con más ¡Fuerza! Volver a empezar, volver a soñar Volver a sentir tus caricias Volver a empezar, volver a soñar Volver a sentir que eres mía Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Y vamos a recordar éxitos Y te haremos bailar Y ahora vamos a llorar Amigos, les quiero contar Que esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero contar Que esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Quiero beber, quiero beber Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Llorando Llorando, llorando Llorando, llorando estoy Pensando, pensando Pensando que ya me dejó Llorando, llorando Llorando estoy Pensando, pensando Pensando que ya me dejó ¡Y dale, dale, dale! ¡Agrupación! ¡Y vamos con las palmas! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Y este es un tributo a... ¡Tropical! ¡Som, som, som! Una noche de fiesta como hoy La nave espacial estremeció Luz de colores se desprendió Un marciano loco apareció La mujer es más linda hace rato Chica fanática se llevó El ritmo tropical desapareció Y todos juntos ¡Hey! Checo la invasión Los extraterrestres querían bailar Y las chicas querían gozar Los extraterrestres querían bailar ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Las chicas gozaban con los este ¡Eh, oh, eh, oh, eh! La invasión llegó Vamos a bailar ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Las chicas gozan con los este ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah! La invasión llegó, vamos a bailar E-o-e-o-e-o-e, la chica goza con los tete E-o-e-o-e-o-a, la invasión llegó, vamos a bailar E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o